Hola, mi nombre es Margarita Díaz Picasso y soy coordinadora del Diplomado en Gestión de Políticas y Programas con las Niñas y Adolescencia. Este programa fue creado hace más de 10 años para responder a las necesidades que las niñas, niños y adolescentes tienen en nuestro país. Sabemos la importancia de garantizar el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de generar políticas públicas y políticas también a nivel privado que contribuyan precisamente a que tengan una vida libre de violencia y en la que puedan desarrollar todas sus habilidades y capacidades. Nuestro país es un país con brechas sociales, económicas que perjudican principalmente a niñas, niños y adolescentes. Muchas y muchos de ellos no tienen acceso a la alimentación, a la salud, a la educación y a una vida libre de violencia. Por eso este diplomado es fundamental para mejorar nuestras políticas públicas, para mejorar también nuestras intervenciones privadas y así contribuir a un país más justo, más solidario en el que las niñas y niños, adolescentes, sean respetados en toda su integralidad. Este programa está dirigido a profesionales de diferentes ramas y especialidades. El carácter de este programa es interdisciplinario. Contaremos con docentes también de diferentes áreas científicas que pondrán sus conocimientos y experiencia laboral a disposición de las y los estudiantes. Buscamos un análisis crítico, tener y contar con buenas herramientas metodológicas y, por supuesto, el intercambio de pareceres y el diálogo continuo entre las, los estudiantes y docentes. En este programa brindaremos herramientas teóricas y herramientas metodológicas. Profundizaremos conceptos novedosos y nuevos paradigmas también respecto de cómo trabajar la temática relacionada con la niñez y la adolescencia. Todo ello, por supuesto, en un marco intuitivo de derechos humanos. Siempre las niñas y los niños, las y los adolescentes serán el centro de nuestra discusión. Por supuesto, siempre mirando el interés superior del niño, la niña y el adolescente. Así que con mucho entusiasmo las y los invitamos a matricularse en este programa. Estamos convencidas que hará la diferencia en su futura vida profesional. Aquí encontraremos paradigmas, conceptos y tendremos además espacios de discusión que van a marcar una gran diferencia y un derrotero hacia mejores políticas y mejores intervenciones a favor de nuestra niñez y adolescencia.